Cuando estaba yo en la cárcel Solito me entretenía Contando los eslabones Que mi cadena tenía Que noches tan negras para la prisión Suenan los candados, late el corazón Escaleras de la cárcel Escalón por escalón Humos suben y otros bajan A dar su declaración Que noches tan negras para la prisión Suenan los candados, late el corazón Calabozos de la cárcel Cuartos con cuatro paredes Donde encierran a los hombres Por causa de las mujeres Que noches tan negras para la prisión Suenan los candados, late el corazón Sentinelas de la cárcel Cuánta lata dan ahí Con esos gritos de alerta Que no dejan ni dormir Que noches tan negras para la prisión Suenan los candados, late el corazón Suenan los candados, late el corazón Con el bien Se임 7